Comenzamos con las noticias. Los concejales de Medellín avanzan en el estudio de un proyecto de acuerdo para decretar el 30 de noviembre como el día del no a la pólvora de la alborada. Esto ante el uso constante de pólvora cuando llega a diciembre. Los concejales de Medellín esperan promover entre la ciudadanía que todos los 30 de noviembre, cuando se realiza la alborada, se institucionalice como el día del no uso de la pólvora. En Colombia pasan cosas muy raras. Se prohíbe el uso de la pólvora, pero no se prohíbe producirla ni venderla. Eso es una pendejada que yo no sé cuándo va a cortar ese círculo vicioso. En 2016 hubo una reducción del 54% en el número de lesionados por pólvora, pasando de 233 afectados en 2015 a 133 en Antioquia. En Medellín fueron 62. El llamado de los corporados es a tomar conciencia, pues en la mayoría de los casos los más afectados son menores de edad. Si tenemos en cuenta el gran peligro que hay detrás, el gran número de víctimas que deja en su mayoría niños, pues vale la pena renunciar a esa tradición o a eso que nos parece bacano solamente por cuidar nuestra salud y la de los demás. Otra de las preocupaciones es el aumento en los casos de niños quemados por líquidos calientes, principalmente en la temporada navideña cuando son comunes las natilladas y zancochos. De las 735 personas lesionadas este año, 212 son menores de 15 años. Y es por eso que las hemos llamado a la ciudadanía a que estén atentos a lo que hacen nuestros niños y niñas con respecto a los zancochos, a las natillas, a las marranadas, a todas las situaciones que se presentan en esta época navideña y sobre todo evitar el uso de la pólvora en estas épocas decembrinas que se vienen ahora. En diciembre de 2016 y enero de 2017, el 89% de los lesionados por pólvora en Antioquia se registraron en el Oriente, Suroeste y el Valle de Aburrá.